La gente que sufrió cortes de energía y cortes de agua en diciembre pueden presentar sus reclamos hasta fines de febrero. Se continúan haciendo reclamos por parte de los usuarios y nosotros les vamos dando el tratamiento correspondiente. En eso tenemos una resolución que tiene que ver con que aquellos que sufrieron estas circunstancias en el periodo de Navidad, en fin, que no abonen la boleta del mes de diciembre. Así que en ese sentido seguimos trabajando y los vecinos tienen hasta fines de febrero, digamos, para hacer ese reclamo puntual. Sin perjuicio que siempre están abiertas todas las vías, digamos, del reclamo. O sea, esa fue una disposición muy especial que dictamos por esos eventos, pero siempre están habilitadas las vías de reclamos convencionales, digamos. En cuanto a la utilidad de hacer el reclamo ante ARCEP, el titular dijo. El ARCEP en la mayoría de los reclamos que se realizan, pero hay un altísimo porcentaje que normalmente va a favor del usuario. Me atrevería a decirle que no menos del 80% de los reclamos van a favor del usuario. En las cosas que tienen que ver con la regulación específica del servicio.